Hola amigos locos por el fútbol, estamos en un nuevo vídeo para el canal en el que solo verán fútbol, fútbol y nada más fútbol. Goleada de Independiente del Valle ante Guayaquil City. A las 3 y 30 del 14 de mayo se jugaba la fecha 10 entre IDB y un Guayaquil City que pues actualmente está en zona de descenso. Los claros favoritos eran los dirigidos por Martín Anselmi. Independiente empezó dominando el partido y el primer gol llegaría de los pies de Jordi Alcibar. Con un golazo al minuto 11. Al final del primer tiempo el City tuvo un penal a favor el cual lo erró Lucas Vieto. Ya en la segunda mitad Michael Hoyos el goleador de Independiente esta temporada anotaría un golazo de cabeza a los 51 minutos. Pellerano metía otro golazo aumentando el marcador al 63. Y el cuarto y último gol lo fabricó Marcelo Moreno Martins con asistencia de Jordi Alcibar al minuto 80. Anotando su tercer gol con el negre y azul. Independiente con esta goleada sigue puntero de la Liga Pro con 25 puntos. Y segundo está Barcelona que lo sigue con 20. Entre los dos hay 5 puntos de diferencia. Lo cual es bastante favorable para que Independiente siga luchando para ganar la primera etapa de esta Liga Pro. El próximo partido de Independiente del Valle es ante el Deportivo Cuenca como visitante. Este partido se jugará el sábado 20 de mayo. Así que ahora sí sin nada más que decir nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!